Sí, Juan Osvaldo, nos trasladamos rápidamente desde el hospital hasta el sector alto de Puerto Monta, hasta donde está el edificio consistorial en Avenida Presidente Ibáñez, porque hasta aquí, como ustedes ven en imágenes, ha llegado una cantidad importante de alumnos, apoderados, profesores y funcionarios del Colegio Santo Tomás de Puerto Monta, ubicado aquí muy cerca en la subida Sargento Silva, que como les hemos estado mostrando en los días anteriores, ha tenido algunos inconvenientes respecto del inicio de las clases en el edificio nuevo que han construido, que costó cerca de 8 millones de dólares, y que corre el riesgo de ser clausurado debido a que no cuenta con las medidas de mitigación que habrían sido solicitadas por el municipio. Ustedes ven, están aquí a las afueras del municipio puertomontino, digamos en el sector alto, para en la tarde de hoy, más ratito, digamos así, tener una reunión con la directora de obras del municipio e intentar de que no se haga efectiva esta orden de clausura. Vamos a tratar de conversar con apoderados que están en una comisión que fue resuelta en la tarde de ayer, en una reunión con el Centro General de Padres. Buenas tardes. ¿Su nombre primero que todo? Ronaldo Tile, apoderado del colegio. Bueno, ustedes formaron esta comisión ayer en una asamblea con todos los padres apoderados, el Centro General de Padres. ¿Cuál es la resolución a la que se llegó? ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo? Mira, la verdad es que nosotros al enterarnos de que el alcalde iba a firmar un decreto dentro de 72 horas, producto de que no teníamos recepción municipal, y que faltaban algunas horas de mitigación que mitigarían el impacto vial del sector. Nos reunimos ayer como grupo, como comunidad santo-tomasina, para expresar nuestro malestar, por un lado, por no dejarnos funcionar. Sabemos que han ocurrido otras situaciones por ahí que estaban en las mismas condiciones nuestras y hoy día están funcionando. Y por otro lado, queremos dejar en claro que hay documentos de la dirección de obra que un poco no deberían estar autoglizando hoy día en la recepción del establecimiento. Por eso es que solicitamos una reunión formal con Javiera Torre, la directora de obra, la que nos va a atender hoy día a las 5 de la tarde, donde nosotros nos vamos a informar técnicamente del problema que tiene el colegio, o no en este caso el colegio, porque en este momento el nombre del colegio es el que está en todos lados. Pero acá hay una constructora a cargo del tema, la cual no cumplió con los plazos y no estamos viendo metidos en este tema. ¿Te fijas? Por lo que queremos saber de vos, de la parte técnica, digamos, de la misma directora, cuáles son los pros y los contras que existen en estos momentos para no estar funcionando. Ahora, en el peor de los casos, si les va mal en esta reunión, ¿qué sucede? ¿Existe la posibilidad de aplazar, esperar un tiempo y entrar a clase en una semana más, dos semanas más? Bueno, mira, nosotros somos una comisión que se informó que vamos a ver la parte técnica. La dirección del colegio, la inmobiliaria de Santo Tomás, tendrá que ver cómo nos va a proteger a nosotros para poder seguir funcionando, nos va a dar las factividades. Nosotros estamos apoyando en esto al colegio al 100%. Por lo tanto, si ocurre esta situación, ellos se la van a tener que jugar a estas últimas consecuencias para que estos niños vayan a clase. Sin embargo, se espera tener, obviamente, una resolución positiva en esta tarde, que se pueda parar esta orden o este documento de posible clausura y que todo, bueno, siga su conducto regular. ¿Qué haría si ustedes reconocen que hay obras que tienen que realizarse? Por ejemplo, la instalación de semáforos que sabemos se demora un poco y que hay otras obras que se están llevando a cabo. Por supuesto, pero como yo te explicaba antes, hay un documento que el punto 3 del permiso de edificación otorgado por la dirección de obra permite recepcionar al colegio de forma parcial, con un pronunciamiento de la Seremi Transporte, la cual también está. Entonces, ¿por qué no recepcionaron? Si el colegio, tú lo vas a ver y te podemos invitar a verlo a todos los medios, el colegio interiormente está en un 80% terminado, no hay riesgo para los niños. El semáforo tiene un periodo de tiempo más largo, pero están hechas las órdenes de compra, está hecho, el semáforo va a estar. Y por otro lado, como te digo, no vemos por qué el colegio no podría seguir funcionando. Le agradecemos. Ahí está, entonces, apoderados, hay alumnas que nos querían decir algo por acá de cuarto medio, les toca salir del colegio en el colegio nuevo, pero están con este problema, que como alumnas de las mayores del colegio, las más grandes, del curso más grande, ¿cuál es su opinión? Es que nosotros como alumnas de cuarto medio nos hacemos presentantes de esta manifestación pacífica que se está viendo enfrentada a todo el colegio, ya que lo único que queremos es estudiar para rendir una excelente PSU y para que todos nuestros compañeros tengan una excelente educación, no pedimos nada más, es solo eso. Alcalde, le hacemos una plegada súper simple, por favor no nos clausure, después nos pide que demos una PSU buena, ¿cómo va a ser si nos clausuran? Por favor le pedimos que no lo haga. Todos los niños están estudiando, están dando nuestro mejor esfuerzo, pero han entrado tarde a clase y ahora usted no está haciendo este problema, por favor entienda. Solo queremos estudiar, nada más, no pedimos nada más del otro mundo, queremos estudiar, tranquilos. Muchas gracias. Ahí están, apoderados, alumnas, profesores, funcionarios del Colegio Santo Tomás que hasta ahora se mantienen en las afueras del edificio consistorial aquí en Presidente Ibáñez. Ha llegado, como ustedes ven, personal de carabineros a custodiar, a resguardar esta situación, pero no hay mayor inconveniente. Para ser bien estricto en la información, bastantes vehículos con sus vidrios pintados, con globos blancos y verdes que son los colores institucionales del Colegio Santo Tomás. Niños, niñas, gritando algunas consignas respetuosas, pidiendo solamente que los dejen estudiar como ustedes han escuchado. Así es que, bueno, estaremos atentos también a qué sucede en esta reunión que se va a llevar a cabo cerca de las 17 horas, precisamente en este edificio consistorial, donde se mantiene un número cercano a las 100, 150 personas entre, insisto, apoderados, alumnos, alumnas, profesores y funcionarios del Colegio Santo Tomás de Puerto Montt. Con esta información, ahora sí, volvemos al Estudio Central. Buenas tardes.